Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. No había liderazgo y fue un gobierno muy malo, un gobierno con muchas divisiones internas. He hecho un llamamiento al pueblo convocándolo a una acción de esfuerzo productivo y de austeridad en el gasto. Nuestro enfermo querido es la patria y la salvaremos a costa de cualquier sacrificio. La inflación que no se detenía, la economía que se iba hundiendo de a poco. La situación económica que tomamos como punto de partida en nuestra gestión es grave. Las medidas que vamos a implementar serán necesariamente severas y durante un corto tiempo provocarán desconcierto en algunos y reacciones en otros. En julio del 75 López Rega va a tener que irse del país. Era una Argentina que venía cuesta abajo y que no lograba estabilizarse. El ejército mantiene su posición institucionalista, que respeta a las instituciones, es un libre juego. Esto se da plenamente en este momento de la República y por eso en nuestra situación es totalmente optimista. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. El golpe se hizo con el conocimiento de la clase política. Como diría alguno, fue el golpe más anunciado de la historia de Argentina. Ese era el clima que había en la Argentina en aquellos años. El mismo clima que va a llevar a Ricardo Balbín en febrero del 76 a preguntarle a Videla cuándo iban a terminar con la agonía que se vivía en la Argentina. Yo sabía todo perfectamente. Lo que pasa es que yo tengo el orgullo de decir que yo no le entregué mi bandera. Yo no le entregué mi sitio. Me lo quitaron. Está claro que no se mostraba muy preocupada porque ella siguió trabajando como si nada. Incluso el mismo día que ella fue derrocada, por la tarde participó de una fiesta dentro de la Casa de Gobierno donde comían sándwiches de miga y todo el mundo sonreía. ¿Cómo se hacía la captura de la Isabel Matilde de Perón? Había tres opciones. Asaltando a la presidencia de la Casa Rosada o asaltando a la residencia presidencial de Guerrero de Ríos o simulando una falla en el hipóstero y tener todo preparado en aeropuerto. Había un inconveniente. El jefe de gradaderos había sostenido que él iba a defender a Isabel. Por lo tanto, si atacaban o la detenían en la Casa de Gobierno o en Olivos, Granaderos iba a tener que pronunciarse. Entonces se decide que la detención va a ser en aeroparque. Cuando están llegando a aeroparque, uno de los pilotos, el más antiguo, sostiene que hay fallas en la máquina y tienen que bajar. Y cuando entra Isabel al edificio, se cierra la puerta y toda la gente, el resto, queda afuera. Y ahí es cuando aparecen los tres delegados de las Fuerzas Armadas, por la Marina, el viceminante Pedro Santa María, por la Fuerza Aérea, Basilo Lamidoso, y por el ejército José Rogelio Villareal. Le comunica que está detenida por orden de la Junta Militar, que decidió tomar el gobierno y ella queda detenida. Y ahí es donde ella pregunta, me van a fusilar, y entonces no sé si se va en la pena. ¿Y a dónde la van a llevar? Entonces la vamos a llevar a un lugar en el sur, donde va a estar cómodo y no va a tener problemas. Se comunica a la población que a partir de la fría, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. No hubo grandes manifestaciones de apoyo a lo que había ocurrido. Se salía de mucho tiempo de tristeza, de llanto, por la gente que había muerto, el temor de las bombas, los secuestros. Lo que sí hubo fue una sensación de alivio muy grande, de que todo eso se terminaba. ¿Qué piensa del general Videla y de quienes la derrocaron? Nada, nada. Pienso que se equivocaron. ¿Pienso que se puede haber evitado el golpe del marzo? Sí, creo que sí. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.